Soy Bernadita Custadio para el diario Intervencia de Buenos Aires y hoy aquí en Balvinas, Argentina, junto al subsecretario de Seguridad. Buenos días, mi nombre es José María López. Hoy nos encontramos reunidos junto al intendente y otras autoridades en estas políticas públicas, presentando las nuevas 10 unidades móviles para la policía de la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.